¿Qué es la discriminación sistemática de los hombres? No hay ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Repudio los asesinatos de mujeres que se están produciendo en nuestro país y en el mundo. Como consecuencia de vivir en un sistema patriarcal y desigual. Yo me comprometo a acompañar desde mi lugar el camino hacia la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria entre mujeres y hombres. En este acto simbólico convoco a más hombres a unirse con el fin de promover los derechos de las mujeres y erradicar definitivamente la violencia de género. Porque cada acción cuenta. Igualdad real entre los géneros. No más violencia hacia las mujeres. Yo me comprometo.